Deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV.mx presenta. Radio TV.mx presenta. Es una de que vengan personalidades a su casa, Radio TV, en donde podemos platicar con ellos sobre el qué hacer en escena y sobre todo conocer un poco de lo que hay en la cartelera y más la trayectoria de estas personalidades. Y el día de hoy nos acompaña alguien que para mí es bastante importante, como yo supongo que para todos los que aman el teatro en el país. Ella es nada menos que la directora, Marta Luna. Marta, ¿cómo estás? Pues bien contenta, no conoce este lugar y me parece que está situado en así viendo los arbolitos aquí en el super camellón. Y está muy bien acondicionado todo. Qué bueno. Qué bueno. Pues mira, este, pues te comento un poquito, ¿no? Radio TV y La Buena Vida, pues surge en este, ahora en este mundo del internet y con buena fortuna de que ya llevamos al aire tres años y pues prácticamente eres la madrina porque ya estamos a nada de que... ¿Me vas a dar pastel? Te vamos a dar pastel y te voy a traer el café o te vamos a invitar a algún cóctel que aquí tenemos también en la galería. Marta, pues tú eres... El teatro en México es parte... Bueno, más bien tú eres parte de la escena. Tú eres alguien que ya lleva mucho tiempo y para las nuevas generaciones que nos están viendo, pues vamos a platicar un poco sobre lo que es tu trayectoria. ¿Ya cuántos años en teatro, Marta? Pues mira, yo empecé realmente en televisión. Ándele. Como a los cinco años. Yo pensé... Al revés. Que era al revés porque yo dije ya... Ya ves que de repente hubo como esta cuestión de que los directores, este... Pues como que decían, no, 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 yo no voy a tele, que quién sabe. Y de repente ya estaban todos. Sí, pues sí, no, yo no me puse difícil para nada. Ah, qué bueno. Qué bueno. Jojita y cooperando, Marta, como debe de ser. Si no, no se le pasa a uno la buena vida, ¿estás de acuerdo? No, pues es que hay que hacer de todo, ¿no? Bueno, afortunadamente ya me tocó hacer... A mí me encanta el radio, ¿no? Hicimos un programa sobre el SIDA, que fue a concursar y con Diana Bracho. Ajá. ¿Esto cuándo fue, Marta? En el 80... En el 90. Ok. Ajá. Y ganamos en Amsterdam y en España. ¿Esto fue en alguna propuesta que se hizo? La fundación de... De lucha contra el SIDA. De lucha contra el SIDA. Hicimos... A mí me dieron una beca de conaculta. Ajá. Nos presentamos en la sala Covarrubias con la obra y después de ahí... ¿Qué obra fue en ese entonces? Esa se llamaba Pasajero de Medianoche. Ok, sí, sí, sí. Que el título es bien acertado. Se lo puso un escritor de que no era el de la obra. Ajá. Y este... Con Kitty de Hoyos y así como mezclados, ¿no? Los actores de teatro experimental y de... Las nuevas generaciones y las diferentes escuelas, ¿no? Sí. De teatro. O los comerciales con los experimentales o estudiantiles o como quieras llamarles, ¿no? Con los institucionales como... De instituciones como la UNAM. Ajá, sí. Y entonces, ese es el que he hecho más largo de todos. Se llamaba Una Mujer de Nuestro Tiempo. Estaba padrísimo. Y es lo único que he hecho de radio. Y bueno, y doblaba voces, este... Desde la época de Lassi, Rintintín y todos esos con Blanca Sánchez. Nosotros éramos las niñitas que hablábamos así. Ajá. Oye, pero... Y este gusto por el... Bueno, ese es de radio. No, pero de todas maneras estamos hablando de que es una actividad en la cual pues tiene que ver el aspecto artístico, ¿no? Sí. O sea, estar frente a un radio o estar en una cámara o estar en escena. Es que es más difícil el radio. O sea, como que... No sé. ¿Sí, tú crees? Ay, sí, claro. Fíjate que... Bueno, en lo personal yo lo encuentro como algo más fascinante porque puedes construir muchas historias. Ajá, pero es difícil. Por ejemplo, si escuchas un melodrama, si no tienes buena música, buenos efectos de sonido, no funciona. Que se perdió como que ya esa herencia, ¿no? No depende mucho del director, sino de todos los de alrededor, ¿no? Sí. Cómo tienen que hacer los pasos que hay bien. Sí, desgraciadamente eran padrísimos. Yo me acuerdo, digo, digo, si ya tengo mis añitos, no lo puedo negar, pero había unas radionovelas que eran maravillosas. O sea, sí te pregunto. Y todo el mundo las oía. O sea, además porque te permitía... Es un poquito como ponerle un acento a un libro, porque en el libro tú tienes la posibilidad de volarte, de viajar, y lo mismo pasaba en radio cuando tú escuchabas. O sea, bueno, sí había como una intención ya dirigida. O sea, cuando presentaban Calimán, bueno, me lo platicaron, ¿eh? Porque soy más chica. Pero dicen que ya todo el mundo se ponía tenso en Calimán, ¿no? O La mano que aprieta y todas esas cosas. A mí me encanta todo de suspenso. Bueno, eso hecho de radio, de cine, hice una película que se llama Sexos Prósperos. Ah, pues eso sí suena muy pro, ¿eh? Sí, empieza una pareja y acaban 18 parejas. Entonces... Oye, yo no me acuerdo de esa... No, es que tenemos todavía problemas, porque uno de los productores es de aquí y otro es de Estados Unidos, entonces se llevó el material, ya hubo juicio, ya lo realizaron. ¿Pero cuándo fue eso? Lo hice en 2006, también con Diana Bracho, con Alberto Estrella. 2006, estamos hablando de... Sí, ya después va a aparecer Caperucita en lugar de ser avanzada, ¿no? Así de que era muy fuerte en ese momento. Ya todo ha sido tan rápido. Qué difícil es de repente poder hacer un proyecto y que se peleen las partes involucradas y se queden ahí en el olvido o enlatadas o no llega escena la hora. Es horrible, yo ya voy contando Los Muertitos, pues ya no está Chóforo, ya no está la taca-traca, o sea, sí. Era una comedia. Sí, una súper comedia. Cuando la presenten, pues ya va a ver la mitad del reparto, nada más, ¿no? Bueno, pues por lo menos ya está. Y van a decir, uy, esto la firmaron quién sabe cuándo y así. No, es horrible que se aturen las películas. Bueno, esa. Pero bueno, trabajé mucho tiempo en el Cuec, nueve años, con los de cine. O sea, me encantó. Y de televisión, te digo, yo empecé en la tele desde muy chiquitita, así, bailaba, mi mamá me mandaba, mi mamá era concertista y entonces quería que fuéramos artistas, entonces me llevaba clases de danza, creo que desde que tenía mamila y todo, ¿no? Así, desde que nací. Entonces, me dieron bailar. Sí se mama, al final de cuentas, el arte, digo, en el buen sentido la palabra, ¿no? O sea, no. En todos los sentidos. Conste que lo dijo Marta y ella es una autoridad, entonces ella sí puede decir todo lo que quiera. Y viva México. Viva México. Y el que no, hay un chiste por hoy de Fidel Castro. ¿Qué dice? No, pues después te lo cuento. Pero tiene que ver con esta cacofonía de... De juego de palabras. De juego de palabras, exactamente. Y entonces entré en televisión y hice muchos programas que eran como telenovelitas con Luis. Ajá. Ahora es Luis de Alba, con Lupita Lara y con todas estas niñas que ahora ya son grandes. Janet Arceo. Entonces, éramos descuinclitas. Y de hecho, varias de ellas ya tienen... Bueno, Janet, pues ya sabes, una institución en radio. Toda la vida ahí, ¿verdad? Diente, pues su programa de la mujer siempre es muy importante, ¿no? Sí, no, de hecho ella ya es... Te digo, es una de las voces que ella lleva. Una trayectoria impresionante dentro de la radio. Y como a los 15 años me salí de la tele, porque ella nada más creían que anunciara este... De chiquita me gustaba. O sea, yo te lavo mis trastecitos con ajax, eso me gustaba, ¿no? Por ejemplo. Pero ya que ahora llénate de jabón la cara, ya no me gustó, colgate. Y ya casi no entraba a las telenovelas y eso, sino más bien a anunciar. Entonces me salí y en la prepa entré al teatro, hice la escuela de filosofía y letras. A la facultad de filosofía y letras en la UNAM y estudiaste literatura dramática. Ajá. La carrera que somos compañeros, pero tú sí te dedicaste bien a este buen arte. Pues es que ahí te enseñan de todo, más bien, ¿no? Es que es más, menos práctica que bellas artes, por ejemplo, ¿no? Yo siento. En filosofía, bueno, en mi época te daban más teoría que práctica. Es que sí, había como escuelas, tú lo acabas de mencionar, unas que eran como que daban un realce a la cuestión cultural. Ajá. Porque realmente te, sí tenías como mucha información, pero no concretabas absolutamente. En trabajos. En trabajos. Y había otros que era el trabajo físico, que era el Q, ¿te acuerdas? Ese fue después. Bueno, después, pero. Pero bellas artes era la que se movían mucho y después. Y después estaba la escuela del anda. Bueno, en ese inter también, ¿no? O sea, que también era como algo. Eran como las tres principales. Como las tres, o sea, eran tres corrientes, vamos a decirlo, que después ya se fusionan o bueno, ya hicieron. Y ahora ya no hay esta diferencia entre teatro experimental, sino pues ya todos los elencos se forman con. Con quien caiga. Pues con quien hay. Sí, así. O quien encuentre o quien esté a cuadro, como me decía una amiga. Sí. O sea, si estás bien a cuadro, entonces estás, ¿no? Sí, sí. A veces. A veces. A veces. A veces. Bueno, por lo menos para vender el producto. A veces. Bueno, uy, eso ya estamos, ya estamos a entrar en otros, en otros temas, Marta. Oye, entonces. Entonces, ¿pero estudias dirección? De ahí, no, de ahí, bueno, ahí hice la carrera de ficción, que era este. Literatura dramática. Eso, literatura dramática y teatro se llamaba, ¿no? Sí, teatro, exacto. Entonces te daban bastante teoría y yo trabajaba en Bellas Artes también en las obras de teatro con todos los señores grandes como. Lo que era la Compañía Nacional de Teatro. Sí, con Julio Castillo, bueno, ellos dirigían en esa época, Julio Castillo, Seransky, pues todos ellos. Y después de ahí me fui siete años a Praga a estudiar, se llama dirección escénica, entonces es para teatro, tele, cine. Y eso fue porque ya. Porque pedí una beca. Pero ya te daba, ya tenías la intención de dirigir. Ah, no, sí, sí. O sea, ya se te daba. Porque no es fácil, Marta. A mí me gusta mucho. Es que me encanta la iluminación. Me gusta poner la música. Yo, claro, me asesoro. Generalmente en todos lados. Ya vieron, pues es que se necesita tener ese don para poder. Y coordinar. Estar a cargo. Y aguantar. Y aguantar. Y ser, y ser, este, además ser consultor, este, párroco, este. Cuando estaba en la escuela, yo les decía. Porque todo lo que no has vivido, ¿no? Siento como, de repente me siento como banquera, ¿no? Porque me prestas para los cigarros. Después, este, psicóloga de que, ah, la vieja me dejó. Y después, pues ya les doy teatro. Yo creo que acá está hasta recetas para la cruda de dar, Marta. Bueno, sí. Sí te ha dado. Sí ha llegado alguno, dos que tres. Que se siguió la fiesta y el after su chamba. No, me tocó sacar los de la delegación. Porque se tomaron, se tomaron el pinol. Hasta gestor público. Sí. Estaba dando primer año. Coyote. No sabían tomar bien. Se acabaron todo y siguieron con el pinol y se intoxicaron. Y ahí, claro. O sea, ahí estaban, pero. Y en mi casa, que fue lo peor. En la casa de la teacher, qué horror. Sí, me he tocado de todo. Oye, pero estas anécdotas de la gente que hace el, pues que está en el medio del artístico. Yo creo que haces una gran familia, ¿no, Marta? Sí, sí. O sea, son complicidades que te duran para toda la vida. Sí. Te vas quedando con gente. Por ejemplo, los que se fueron conmigo a la Universidad de Veracruzana, que estuve allá cuatro años. Siguen trabajando conmigo. Ángeles Marín. Bueno, estamos hablando de una actriz que es, bueno. Ella empezó en la escuela de teatro de Limba. Se transforma en cualquier escenario. Es maravillosa. Un saludo, la verdad. Sí. Una gran actriz. A mí me encanta Ángeles. Es así. ¿Quién más? ¿Quién más ha seguido? Luis Cárdenas, que está ahí. Víctor Carpinteiro estaba en la Veracruzana también. Él estaba con Sermeño, no estaba conmigo. O sea, era de los enemigos. Ah, sí. Porque se forman banditas, ¿no? En la escuela, sí. Sí. Había cinco compañías de teatro en la Veracruzana. Ajá. En la época, sí, maravillosa. Y pues todas buenas, porque era una de Montoro, una de Pineda, y así. Entonces, sí, había unos pleitos espantosos. De toda la gente, o bueno, la gente que… Que ahorita está haciendo papeles. Que hace papeles y que… Y afortunadamente también que tienen esa iniciativa de crear espacios que no son los tradicionales para que se siga haciendo el arte teatral. Sí. Como es el círculo teatral. Yo pienso que desde hace tiempo ya la opción era esa, como estaban haciendo en los cines, ¿no? Varias salas chiquitas en vez de una salota grandota donde… Claro. Nada. Y está muy bien, pero no resulta mucho, ¿eh? Porque no puedes dar muy caros los boletos si es un teatro chico. Claro. Aunque sea una obra maravillosa, pero porque es chico no te… O sea, no es como en otros países que aunque sea chiquito te pagan lo que vale la obra. Claro. Sino aquí, como es chiquito, pues no van a pagar lo que pagan en el Insurgente. Les quieren la mitad o la cuarta parte pagar. Y entonces, ¿cómo les pagan a los actores? Está difícil eso. Es que hay un fenómeno que tú… Bueno, tú lo estás planteando desde que está difícil cobrar lo que… Lo que vale la obra porque la gente a lo mejor no asocia de que un gran espectáculo o un gran recinto… Ajá. Es el bueno, ¿no? Es el bueno. El caro. Y este que está en un lugar pequeño… Tiene que ser más barato porque es chiquito. Pues es como marginal o es más barato o no tiene la calidad. Cuando la verdad, honestamente lo podemos decir. Hay obras como en el caso de la que vamos a hablar ahorita, Barroco, que pueden ustedes estar con un espectáculo de primer nivel y que no le pide absolutamente nada a uno que esté en la cartelera de los cines comerciales, de los teatros comerciales, definitivamente. Y de eso vamos a hablar, pero… Pero el problema es eso. Es difícil contratar a los actores porque realmente les pagas muy poquito. O sea, tiene que ser actor que ama… Que tenga muchas ganas de hacer teatro. Y que se apasione ya sea del texto… De la obra, del texto… Y de quién la dirige, ¿no? Ajá. O de quién lo está invitando y así. Pues estamos platicando con Marta Luna, esta gran directora, pues no solo de teatro, sino también de series y que es un ícono dentro del hacer artístico de México. Estamos en La Buena Vida, soy Roberto Llanes, regresamos aquí a Radiotv.mx. Radiotv.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes, 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx Radiotv.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes, 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx 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 Deja que tus ojos nos escuchen Radiotv.mx Radiotv.mx Todas las estäsas van a parar poner vueltas Pues en Radio TV, en La Buena Vida, sigue la historia del teatro y estamos conversando con Marta Luna sobre, pues, estos detalles que hacen que sea lo que es una personalidad dentro del espectáculo. Oye, Marta. Dime. Te vas a Praga, regresas, ¿qué sigue después? No, pues me divertí primero mucho allá. Es que es muy importante esa etapa. Es que sí es importante. Fueron siete años, ¿ves? O sea, sí hay que rayar el cuaderno, ¿verdad, Marta? Pues es que tienes que conocer de todo, sino como, yo pienso que la gente, que los mejores directores son los que conforme van creciendo, vas conociendo y entendiendo más la vida, ¿no? O viviendo. Por lo menos en Europa, todos los invitados a los congresos y a todo, eran mayores de 40. Ajá, sí. Y si se ven unas personas, no, pues yo estaba de 23 y bien burro. Bueno, pero. Pero bueno, les aprendí cositas ahí y todo. Supongo. Hice toda la carrera, hice toda la carrera y este, aprendí checo y ya. Bueno, y me casé ahí, tengo una hija checa. Ajá, sí. Y este, y un hijo mexicano. Bueno, el intercambio cultural es muy interesante. Sí, se da, se da. Se da, se da. Pues sí, está bien, sino como pa' qué. Pues es que vives de los 20, pon tú a los 27 años, pues ni modo que te la pases leyendo a Shakespeare. Ja, 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 ja. Todo el tiempo, ¿no? Aparte en una ciudad tan bonita como Praga. Sí, sí, sí. Con la cerveza checa tan rica y todo. Y además que te puedes mover para todos lados. Y como es el centro de Europa y eran antes todos los festivales, era la cuadrina. La cuadrina de la escenografía todavía sigue, pero eran este, música, títeres, escenografía, todo. Todo era ahí el centro. Estaba padrísimo. Bueno, después de esos siete años. ¿Y que te regresas? O sea, ¿por qué? Porque acabé la escuela. Ah, pues dicen gracias. Sí, no, podía seguir allá, pero, ay, yo tenía muchas ilusiones de regresar a, porque había hecho ya teatro aquí y todo, de regresar a México y trabajar en alguna compañía y este, y dar clases. Pues tenía ganas de pasar todo lo que aprendí. Ah, porque también tú das clases. Eso es importante. Uy, mucho tiempo he dado clases. Mucho tiempo he dado clases. Yo creo que has formado a muchas generaciones que actualmente vemos a pantalla. ¿Sabes por qué? Pienso que me conocen un poco más la gente de teatro, porque cuando yo termino un proyecto aquí de tele, siempre me voy a los estados. O sea, no me quedo aquí, sino voy, doy cursos. Yo siento que pocos directores tienen tiempo o chances de irse a dar talleres o algo. Entonces yo he estado... O no quieren, o muchas veces, ¿sabes? No, además hay una cosa importante. O sea, el hecho de que seas muy buen director no quiere decir que seas un muy buen maestro de dirección. Pero sí hay que aprender las dos cosas. O sea, sí, pero si te das... Generalmente pasa que, y te lo puedo decir, digo, no voy a decir nombres, pero este... Tuve maestros que eran muy buenos, pero a la hora de llegar a escena, híjole, le huías a sus obras. Y a la inversa. O al revés. A mí me da más desconfianza que los maestros no ejecuten, ¿ves? Hay muchos maestros que son... Bueno, eso es un mal... Maestro de actuación y maestro de dirección, pero no montan obras. Tienes que combinar, yo pienso. Y además destrozan, ¿no? Destrozan generalmente el trabajo de la gente que está haciendo el trabajo. Que está en escena, ¿no? Cuando realmente levantar un proyecto es muy difícil. Hijo, es súper difícil. Yo hacía intercambios, por ejemplo, de la Veracruzana les decía, les llevamos felicidad de Carvallido y Electra. Este... Bueno, ustedes nos llevan y yo les doy un curso. Y así me la pasaba. Todo el tiempo en la Veracruzana para poder hacer los intercambios. O sea, hasta relaciones públicas ya te dedicas. Pues sí, pero estaba bien contenta. A mí me gusta dar clases porque, pues, aprendes de toda la gente que son tus alumnos. Y puedes experimentar bien con ellos todas las cosas y todo, ¿no? Entonces fui a Mexicali, a Yucatán, a todos lados. O sea, como... En Culiacán es donde estuve más contenta. Las giras que en ese entonces hacían, lo que hacían era fortalecer a toda la compañía. Sí, claro. Porque... Ya nos iban conociendo... Ajá, nos iban conociendo el teatro que hacíamos en la Veracruzana a cambio de cursos y cosas. Que tuvo un prestigio impresionante. Muy fuerte. Sí, estuvo el maestro Montoro. O sea, hubo gente bien padre. Billy Barclay y todos ellos. Ya decían, estuve en la Universidad Veracruzana en teatro y ya era una garantía de que ibas a ver un trabajo de calidad. Sí, hubo unos trabajos muy padres de varios directores. Pero entonces regresas y te vas al teatro o te atrapa la tele, ¿cómo? No, regresé y no conseguía trabajo, obviamente. Bueno, pues esa es la historia de cómo te puedo platicar de muchos millones mexicanos. Entonces ponía las diapositivas con Pelio Eliel, que era un maestro de la escuela en este... Era el Álvaro Obregón, sobre Álvaro Obregón, el atentado de Álvaro Obregón. Ajá. Este... Y entonces me la pasaba poniendo las diapositivas así y checando que no le robaran la lana en la taquilla. Eso hacía... Bueno, luego cambié... No ha cambiado mucho las funciones de un director. No, sí, de ahí me pasé y me dijeron, ¿quieres trabajar en el Palacio de Bellas Artes? Y yo, claro, ¿sabes de qué? Bueno, tenía que o pellizcar a los niños o sacarlos, si hacían escándalo o pateaban las bancas, porque era todo lo de teatro escolar, pero en el Palacio, entonces era muy delicado. Dije, no, pues sí, pues así veo la tempestad que la dirigía José Luis Ibáñez, la vi como... El maestro, sí. ...80 veces, ¿verdad? Pues de todos los días que iba a cuidar a los niños. Y así fui progresando, pero me encontré un día al maestro Emilio Carvallido y me dijo, vente a la escuela. Hola, cuando yo llegué, llegué a la UNAM, pero pues como siempre, el monopolio estaba muy fuerte. Entre ellos era mi hermano, justamente Alejandro Luna, de escenógrafo, Margules y el maestro Gurrola. Como maestro Gurrola, sí. Nunca pude entrar a donde estudié, o sea, la UNAM. Yo estudié en la UNAM y no pude entrar, no hubo chance. Entonces llegué a Relaciones Exteriores, que eran los que me habían dado la beca, y dije, ¿y dónde está el teatro para pagar todo lo que ellos me dieron allá y todo esto? Pues ahí está una casa de La Paz, a ver si te abren. Pues cómo. Y me dijeron, no, ya tuviste la beca ya, con nosotros no tiene nada que ver. No debes nada. Entonces, ¿cómo le hace uno? ¿Dónde voy o qué hago? No, y además porque dijeras tú, o sea, más que pagar porque te estaban cortando, pues... Todo, ¿no? Las posibilidades de que... La opción de, sí, de que la gente, de que dieras lo que sabes y para lo que te mandaron. Claro. Entonces, el que me adoptó fue Maestro Carvallido, primero me invitó a dar clases en la escuela de teatro. Sí. De aquí, de Limba, y después me llevó a la ver a Cusana, cuando él se fue para allá, él me llevó para allá. Y ya hice mucho teatro aquí y allá, y fue cuando los problemas sindicales del SAI, entonces todo se hizo así como muy conocido, ¿no? Sí, claro. Y pues yo creo que por la técnica que aprendí y todo, me empezaron a dar un premio, otro premio, otro premio, y eso fue lo que como que me apoyó. Pues por tu trabajo, Marta, o sea, no nada más porque te... por lo que... o así por los títulos. Por los títulos. Sino porque realmente, este... tú lo sabes perfectamente. En el momento en que se mueve, o así que cambia el peso de un... de un este... espectador sobre la banca, tú sabes si está funcionando tu trabajo. Así, sí. Se oye, ¿a poco no se oye? Sí, sí, se oye. Entonces, hasta cuándo... Es que hasta... Te están durmiendo. Hasta sin ruido, tú sientes el ambiente cuando la gente está pendiente o cuando ya se empieza a distraer o... o cuando ya se quiere parar y salir corriendo, pero por eso los encerramos, no los dejamos ir. No, aquí ponen mucha atención. Oye, ¿cuál... híjole, hablar... hablar a una mamá de tantos hijos y preguntarle cuál es su favorito, es difícil, pero... ¿Qué obra me gusta? ¿Qué obra es la que dices... o te costó más trabajo o te sorprendió el resultado o fue un parte de aguas en tu carrera? A mí me gustó muchísimo Rashomon. Ok. Primero porque la obra es filosófica, es humana, hay cuatro versiones sobre un asesinato, cada de la suya, como es en la vida real, cada quien ve cómo quiere ver las cosas, entonces, como tema es buenísimo. Después aprender a usar la ropa, los kimonos y todo, bueno, eso fue dificilísimo porque nosotros nos abrochamos de un modo y ellos se abrochan al revés. Sí. O sea, muchas cosas, las mangas se te van a la cabeza, o sea, fue dificilísimo usar esos vestuarios. Y la coreografía la puso un maestro cinta negra de Japo Azul, entonces era muy peligrosa realmente, los cuchillos, las espadas, todo, y que ellos hablaran un poco con el acento como japonés, este, sí me costó muchísimo trabajo, pero la escenografía era maravillosa de un veracruzano Ernesto Bautista, y era Angelina Pelaez, este, ¿quién más? Es de los que siguen aquí, ¿verdad? No, pues de todas más el trabajo, este, lo hicieron, entonces vale hasta de los que no se Estuvo padre, estuvo padrísimo, esa me gustó muchísimo, sería muy difícil volverla a poner, volverla a poner porque Alonso Echanove fue el que hizo otro papel. Sí, sí, sí. Pues la cara de Alonso no la tienen todos, ¿no? No, 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 que eso es algo interesante, ¿no? Que, que afortunadamente hay, hay, aparte de que son buenos actores, como en el caso Tenían rasgos así medios orientales, Angelina y él, los dos, ¿no? Exacto, y hay unos rasgos, y no solamente de ellos, sino de otros actores que afortunadamente han estado, bueno, que los han sabido llevar a otros niveles, ¿no? Afortunadamente, y que ya están llegando, por ejemplo, este Cosío que está en cine y que ahora ya también anda haciendo cosas en Estados Unidos, este, Damian Alcázar, o sea. Ah, Damian siempre. Podemos seguir hablando y de todas maneras. Yo me acuerdo del examen de admisión de Damian, no lo querían pasar porque era malo, ¿cómo crees? Hizo unas escenas así en unas piedras. No, pues es buenísimo, a mí me encanta, siempre me gustó muchísimo. Pero, qué chistoso, estás hablando que muchas veces la prueba que pasas, o que tienes que pasar, pues no sale, y resulta que. Ajá, que es buenísimo. A mí una vez, este, cuando me dio clase Carmen. Es que se equivoca. Carmen Montejo me dijo, dice, no están necesariamente los más talentosos, pero sí los más disciplinados, o los que más tienen aguante o ganas. Pues lo que hay que hacer es que los talentosos hay que disciplinarlos, ahora sí. Sí, porque luego se ponen medio rejegos, ¿no? Y se suben en su tabique. Pero no puede ser en el teatro, pues. Oye, ahora estás con esta puesta en escena barroca, en el círculo. Apera, déjame decirte cuál es que me gustó mucho. A ver, vamos. Exiliados de James Joyce, me encantó. Ah, yo la vi. Con Ophelia Medina y con Ricardo Bum. Sí, me gustó. Porque fue muy difícil que ellos aceptaran los trazos y la forma corporal y todo, hasta soñaban con sus personajes, es que me siento así como tortuga o a media. No, pero va a salir bien y así dándoles confianza y todo. Y a mí me encantó esa obra. La escenografía de Alejandro estaba buenísima. Bueno, ya te dije las dos que más me han gustado. Oye, este, ¿cuántas obras? Como unas 160. Wow. Oye, pues, entonces eres muy joven. Y de telenovelas no te digo porque, bueno. ¿Cuántas obras ya? Hice 19 seguidas y entonces me cansé. Sí, pues es que vivías en televisión. Sí. Pues en las más populares, ¿no? Este, María de la del Barrio, Marimar, Esmeralda. Todas. Ahora sí, ya, ya, ya cabina, ya sonrió, ya nada más le dijeron María del Barrio y dice, ay, entonces, sí es importante, Marta, es Marta. Y también, y las de niños que me encanta trabajar también con chavitos, este, me tocó hacer vivan los niños. Esa es la vida de ella, yo creo, Carita de Ángel, es de su época. Sí, pues es chavita, está muy chiquita la, la gris, y nuestra, nuestra especialista aquí que nos saca de apuros en la cabina y que la verdad, este, ha hecho un trabajo excelente en el tiempo que ha estado con nosotros. Y ya espero que esté mucho tiempo, ¿verdad? Oye, porque también los equipos se importan, ¿no? Ay, claro. Sí. O sea, ¿quién, quién, quién, quién jala el cable, quién pone la luz, quién te echa la mano? Tienes que hacer tu equipo. ¿Quién te despierta, no? Exacto. Oye, ya llegó tu invitado. Sí, sobre todo los asistentes, ¿no? Eso hace gris aquí conmigo. Los asistentes son maravillosos, así, cuando te puedes entender con alguien bien, realmente funciona mucho más. Oye, ¿y tienes equipos tú ya de mucho tiempo, Marta? No, este, trato de… O te van cambiando, o tú los cambias. No, 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 es quien me invita y con quien me invita, ¿no? Claro, más bien. Ahora, si hay opción de meter, por ejemplo, a Luis Cárdenas, a Ángeles Marín, pues a los que conoces, que están, casi todos han hecho obras en el círculo teatral, pues los propongo. Claro. Pero realmente trabajo con los equipos que me invitan, ¿no? Oye, ¿qué ha sido para ti? ¿Qué ha significado el círculo teatral? O sea, estos espacios. Ah, pero a mí es lo máximo. Que afortunadamente ya tienen 11 años. Este, a mí me gustaba ese lugar desde que lo tenían Pereira, que daba clases ahí y todo. Pero yo creo que lo mejor es hacer obras de teatro. Siempre entraba y decía, yo quiero hacer algo aquí. Sí, y una vez hice Maratzada en un lugarcito así que estaba aquí en Nuevo León. Yo la vi. Ah, ¿sí la viste? Oye, esa obra también me gustó mucho. Y decía, yo quiero trabajar así, muy cerquita del público. Ajá. Entonces, me había tocado trabajar una obra de Víctor Hugo Rascón, vos está en el umbral, como para tres lados. También había trabajado en círculo, pero para dos lados nunca lo había hecho. Entonces, pues aquí hubo la oportunidad de hacerlo como corredor toda la obra, ¿no? Y, pues como eran tres actores, iba a estar muy funcional. Por eso hay tantas reversas para que se vea de los dos lados. Toda una práctica ahí de movimientos que sacamos de la arquitectura barroca. Sí, 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 yo la vi porque... Curva, diagonal, círculo. Alguna vez la trabajamos en la escuela de teatro y... Esa es sobre... Maratzada, sí, en Maratzada. Entonces, pues dije, vamos a ver de qué se trata. Pues he seguido tu trabajo, pero ahora llego a Barroco. Ajá. Y me gusta. Y definitivamente la recomiendo. Marta, ¿qué significa trabajar con Cintia Clito? Y con Carpinteiro. Y con Hernán. O sea, ¿qué haces en este divertimento, en este confrontamiento? A mí me hubiera gustado... Me confronto. A mí me hubiera gustado que siempre estuviéramos juntos. Porque es un trabajo así muy cerradito de los tres. Pero bueno, este, Hernán vive en San Diego. Entonces, él venía unos días. Cintia todavía tenía algunos compromisos en Televisa. ¿Cómo fue la seducción para que llegara Cintia? Es, eh, Víctor tenía la obra desde hacía mucho tiempo que quería poner. Sí, nos comentó. Y invitó a Garcini. Primero me dijo a mí... Luego la leí y la verdad no la entendí bien. Entonces le dije, ay no, pero aparte no me gusta. Entonces invitaron a Garcini, pero luego él entró a novela. Entonces me dijo, Víctor, oye no va a estar él, no la puedes hacer. Le dije, bueno mira, voy a leerla despacito a ver cómo nos entendemos y todo. Porque tiene bonito estilo. Pero así como que las que se me antojen ahorita, sí no. O sea, si te guías, bueno a esta altura me queda claro que tú ya estás para elegir. Pero alguna vez llegaste a trabajar porque pues es que tengo que hacerlo. No, pues mira, mi maestro me enseñó, se va a oír sangroncísimo, eh. Pero mi maestro me dijo, 10 años tienes que hacer las obras que te den para que aprendas el oficio. La que te den. Comedia, tragedia, melodrama, buena, mala. Y diriges todas. Los siguientes 10 años ya puedes decir esta no, esta sí, porque ya más o menos probaste todo y escoges lo que te guste. Y los siguientes 10 años le dije, ay pues que voy a vivir 800 o que no. Dice, son tus años perfectos, son 30 años de trabajo. Sí. Y dice, y los últimos 10 años puedes poner algún estilo ya, porque ya conociste todo, ya escogiste lo que te gusta. Porque manejas. Y ya lo puedes manejar bien. Entonces, pues traté de seguir este, lo que me dijo y aceptaba todas las obras que me daban, todas. Sí, me imagino, me imagino. Y me tocaron muchas buenísimas, eh. Y es que está bien porque si no, como dices, como puedes hablar de algo si no has llegado de una gama a la otra. O sea, no puedes escoger el tono. Sí, por ejemplo, 12 mujeres en pugna, digo, fue un reparto muy difícil. Sí, no, pues imagínate, mujeres, híjole, juntas y bueno. Y luego el nombre, los nombres. Ya me imagino hasta para el camerino, bueno, o sea, no, 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 no. Entonces. Hasta para ver quién peina primero y a quién se maquilla. No, 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 qué horror. Es muy buena experiencia, ¿no? Trabajar así con tantas actrices famosillas. Y famosas todas, sí. No, no, no. Estrellas. Si había, no, si debes de tener una paciencia y un hígado del tamaño del mundo. Sí, pero aquí estuvo muy padre. Pero Barroco, ¿qué pasa? En Barroco no nos pudimos juntar mucho, que hubiera estado excelente. Entonces casi la dirigí por partes. Primero una escena del medio, luego el principio, luego el final, luego cuando venía Hernández de San Diego. Claro. Hacíamos otra parte. Pero pues este, como está tan clara la historia y solita se conecta anecdóticamente. Si hubiera sido más difícil no hubiéramos podido por estar separados, ¿ves? Y ya cuando nos juntamos estuvo perfecto, pues siento. Oye, pero fíjate que ahorita con esto que me estás mencionando de las dificultades de los tiempos. De los tiempos de la agenda. Y de las agendas de ellos, este, el resultado es muy bueno. Porque estás hablando de que los personas, ellos como actores, su calidad hicieron que embonara perfectamente. Porque esta historia, esto que tú me estás contando que viviste detrás. No se siente. No se siente. Parece que estuvieran súper enteras. Yo incluso pensé, dije, bueno, se mataron ensayando. No, hicimos 28 días. Lo que pasa es que yo la preparé muy bien antes, ¿ves? Claro. O sea, tenía todo. ¿Cuál es el proceso que te lleva a ti, o sea, para poder dirigir? Llevo un método. Ok. Y este, según los actores, sabes cuánto te vas a tardar. Porque más o menos calculas. No, pues ella está muy bien en personaje, lo da perfecto. Nada más es cuestión de trazo y esto. Pero, pues, la sensación de ser la marquesa la tiene ella, por supuesto. Claro, sí. Le queda muy bien, ¿no? Bueno, yo quisiera decir que aparte de barroco, también el otro título es Caricias Perversas, para que no vayan a pensar que es un rollo de estilo, así nada más, denso y horrible. Que está muy interesante porque realmente tiene, es una versión del libro de Relaciones Peligrosas. Exacto. Y la verdad, ustedes lo pueden ver, creo que las fotos están ilustrando la pasión y toda esta complicidad, que realmente como espectador lo que hace es reflexionar sobre de qué forma tú estás llevando tus relaciones. O sea, muchas veces te preguntas qué haces o qué no haces en tus relaciones y de una forma catártica, porque realmente llegas a vivir la pasión, la pasión que están sintiendo los personajes, te la transmiten. Además, la escenografía me encantó. O sea, este juego que hacen incluso con los pocos elementos que hay en escena o los casi nada de elementos que juegan y la iluminación. Está muy bien la iluminación. Me gustó mucho. ¿Sabes por qué? Porque no se mancha la gente. Tú no tienes que estar viendo a los de enfrente ni nada, porque está perfectamente iluminado. Y como dividieron este... Y se ve como mágico, ¿no? A los hombres y mujeres también este... Es que yo hice unas escenas para ustedes y otras para las señoras. Pero está muy padre porque genera una... Es que ustedes no ven las de ellas, ¿ves? Sí, no. Porque hay un momento en que él se está excitando, pero para el público femenino. Y hay otro momento en que... Nosotros vemos precisamente... Una pompa por ahí. Vemos por ahí... Que muy buen físico tiene, Cintia, déjenme decirles. Aquí entre nos, porque... Te ve guapísima. La vemos así en close y tiene muy buena... Tiene tono muscular, que eso es lo que está muy bien, honestamente. Oigan, vayan a ver esta obra barroco, este cariño. Ciencias perversas en el círculo teatral que está en la avenida Veracruz, en la calle de Veracruz, 107, frente al Hotel Habita, ahí en la Condesa. Está los viernes... Va a estar este... Esta es nuestra última semana. Esta última? Ajá, sí. Bueno, esta última semana nada más queda. Hoy... A las ocho y media. Mañana a las siete. Mañana sábado a las siete. Y el domingo a las seis de la tarde. No dejen de verla, porque la verdad vale la pena. Está a un superprecio, no es nada cara. Y estamos viendo un trabajo de primer nivel, con tres actores, con una iluminación y con una directora que, bueno, miren, a para mí es un halago que esté aquí. Marta Luna con nosotros. No, gracias por invitarme. Es que a mí me encanta hablar así, que la gente conozca qué hacemos y que se interese más en el teatro y esas cosas. Mira, afortunadamente yo creo que ya hay más espacios, Marta. Eso sí. Afortunadamente. Y la gente está aceptando. Alguna vez alguien me dijo, es que de repente se pierde. Digo, no hablo del círculo teatral, pero estoy de otros espacios que ya ahora incluso hay teatro que te lo llevan a tu casa, ¿no? Yo creo que son formas de acercar, de que la gente tenga ese contacto y surja ese interés por ir a conocer otros espacios. Y sobre todo un espacio con la tradición que tiene el círculo teatral de once años, Marta. Sí, ya. Que tú eres cómplice de ese espacio. Bueno, estuvimos como dos años y medio con Macbeth. Pues imagínate. Sí. Entonces ya ese espacio es. Ya tiene un público definido. Ya tiene afortunadamente. Y gente que está llegando nueva. Sí. Pero eso es gracias a que el boca a boca sigue funcionando. Qué bueno. Que hay un trabajo que vale la pena y que por eso la gente está ahí, Marta. Sí, por eso hay que seguir manteniendo así la calidad ahí en ese círculo. Y qué bueno que tú hayas aceptado a pesar, como tú me lo mencionas, de esas cuestiones de los presupuestos que no son los grandes presupuestos o que no hay la garantía de que si yo hoy te pago o no te pago. No, no. No, realmente esta es porque se podía hacer un ejercicio muy bonito porque es un placer trabajar con Cintia y con Víctor. A Hernán no lo conocía, pero ya lo conocía. No, o sea. Lo que sí es difícil. Abre la boca y bueno. O sea, es. Sí, cuando cantan me encanta. No, 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 no. O sea, ya les vendí un poco de la trama. Pero bueno. Lo difícil es dirigir directores. Los tres son directores. Los tres, exacto. Entonces, pobrecitos, porque ellos se super disciplinaron así, pero tú ves de repente que como director quisieras, se te salen frases, ¿no? Como dice Hernán. Yo lo hubiera puesto en jeans. Sí, pero con tu obra, ¿no? No, pues sí. Ahí cuando te den lana para que hagas algo. Marta, pues, híjole, nos come el tiempo. De verdad, yo encantaba que vengas y que platiquemos. Ah, pues cuando gustes, a mí también me gustaría hablar de teatro. Porque hay muchas historias, este, y hay mucho, y escucharlas de quien está vigente, de quien ha arado, ahora sí vamos a decir, la tierra sobre el escenario y quien, su trabajo tiene una valía porque habemos gente que lo vimos, lo vivimos y que lo tenemos presente. Pues a mí me da mucho gusto que si te digo Marat, la hayas visto o sepas que existió. No, sí, y ahorita empiezas a decir y me van a saltar todas, porque... O sea, siempre te gusta el teatro también. Bueno, yo estudié teatro, pero independientemente de eso, este, yo creo que... Cuando estudié precisamente con Miguel Córcega hace muchos años, él me dijo, este, a lo mejor no te sirve el teatro, a lo mejor no te dedicas al teatro, pero lo más seguro es que el teatro te va a servir para poder hacer cualquier cosa en tu vida. Claro. Y definitivamente eso, por lo menos. Si crece uno, eh, bastante. La desinhibirte o poder, este, atreverte o poder decir... Hasta poder decir lo que piensas, porque uno no puede fácilmente. Lo puedes capitalizar, lo puedes capitalizar. Y además agarrar este fascinante mundo que es la lectura, pues, gracias a ti y gracias a todos los que hacen este... Pues invitamos a todos, o sea... Pues vayan, vayan a ver este barroco aquí, al Círculo Teatral, este último fin de semana, porque sí vale la pena. Entonces, vayan hoy ocho y media, mañana sábado siete y el domingo cerra con a las seis de la tarde. A las seis. Pues ya estamos. Marta, estás invitada para que regreses y por favor no te me pierdas. Bueno, un saludo para todos los que escuchan o ven esto. Ok, pues nos estamos viendo. Bueno, hoy te regresamos porque seguimos con el programa. Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes, ciento noventa